Carlos está detrás de 1.080 Líneas, una empresa de producción audiovisual ubicada en Puebla de la Calzada. Producen documentales de gran calidad y están especializados en temáticas ambientales y de naturaleza. Venidos del Cielo o de Esa son algunos de los más destacados. Continúan recibiendo multitud de reconocimientos internacionales. Sus creaciones se han estrenado en televisiones de Italia, Francia, Irán o China, entre otras. Gracias. 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 Gracias.